Emanuel Hernández, chino, candidato común a la presidencia municipal de Xmiquilpan, subrayó durante el debate que para combatir a la delincuencia el próximo presidente municipal debe contar con solvencia moral, tener las manos limpias y no contar con sospechas de vínculos con la delincuencia o antecedentes penales. Mis amigos están libres, los de otros están en prisión, investigados por delincuencia organizada o con carpetas de investigación en curso, subrayó el candidato del movimiento de Sigamos Haciendo Historia a la Alcaldía de Xmiquilpan. En materia de seguridad, propuso reestructurar al área de seguridad pública, además de aumentar la plantilla policial, asimismo dotarles de equipamiento, cámaras de videovigilancia que estén conectadas al municipio a través del C4 en tiempo real. De igual forma, Emanuel Hernández dijo que se crearán los senderos seguros para la seguridad de las mujeres, para que ellas estén seguras y transiten libremente, pues se tendrán calles iluminadas con cámaras de videovigilancia, además de una coordinación con establecimientos, prestadores de servicios, empresas, transporte público, entre otros, para garantizar la integridad, agregó. Informó que se creará un gran pacto social enfocado a la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente a niñas, niños y jóvenes víctimas de los problemas antisociales. Finalmente, agregó que los ataques a su persona son por la sencilla razón. Nosotros encabezamos las encuestas y por eso los adversarios recurren a la guerra sucia y a las gelumnias para pretender afectarnos, afirmó. Sin embargo, dijo que lo importante es el apoyo del pueblo, que busca que siga Morena, el único camino para que continúe la transformación en México, en Hidalgo y en Izmiquilpan. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.